Miley desactivó la bomba de masa y logró bajar la inflación en enero. Ya está dando resultados. Que Miley dirá, es fruto de lo que nos dejaron, esa olla de presión que se destapó. Bueno, los famosos 10 puntos de inercia, ¿no? Los famosos 10 puntos de inercia en los que coinciden tanto las fuentes oficiales como las consultoras privadas. El presidente ya bajó 5 puntos la inflación mensual y detuvo efectivamente el riesgo de hiper que había dejado masa. Se reveló que la inflación de enero fue de 20%, según informó el INDEC. El otro dato implicó una fuerte desaceleración en la suba de precios, dándole la razón al presidente con su plan de frenar la emisión y eliminar el déficit fiscal. El gobierno ya venía anticipando que si daba alrededor del 20 era un número, yo me resisto a decir bueno porque es un desastre, es un escándalo, pero un número dentro de las previsiones optimistas porque había consultoras privadas que estaban relevando entre el 21 y el 23. La ciudad de Buenos Aires dio 21,6. Bueno, y de hecho 21,6 dio la ciudad de Buenos Aires, así que bueno, ahora vendrán lecturas de acuerdo al color del cristal con que se mire, por supuesto que es la inflación de lo invivible, ¿no? Eso está fuera de discusión. Lo que importa en este caso es ver la tendencia y si la tendencia se puede sostener con el transcurso de los meses, más allá del aumento de los regulados, que es lo que se viene, y de los aumentos estacionales. Sí, con alimentos y bebidas que parece que se desbocaron un poquito en la primera semana de febrero, dicen las consultoras privadas, lo cual no sería un buen augurio porque después te viene marzo, que es un mes estacionalmente de alta inflación por el regreso a clases, porque hay algunos aumentos que ya están pactados y anticipados, aunque en menor medida de lo que venía sucediendo, por caso prepagas, que mi ley dirá, es fruto de lo que nos dejaron, esa olla de presión que se destapó. Bueno, los famosos 10 puntos de inercia, ¿no? Los famosos 10 puntos de inercia en los que coinciden tanto las fuentes oficiales como las consultoras privadas. Veremos si es una tendencia que es toda la baja o si, como dice Spotorno, habrá algún serrucho acá, ¿no? Sí, yo no sé cuál puede ser el serrucho si vos a los precios regulados que estaban contenidos también le sacás la olla de presión. Si vos multiplicás por 4 el subte, por 3 el colectivo, por 3 los trenes, los peajes, si vos multiplicás por 3 los peajes, si vos seguís aumentando el combustible, el combustible yo creo que le puso freno a mi ley, anticipó que creo que cierta meseta en el dólar ayuda, pero miren lo que es el salto de bienes y servicios varios, 44.4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!